La única alternativa que tiene Fernando Lugo y sus asesores legales, en este caso vos Marcos, es recurrir a la Corte Suprema de Justicia declarando esta decisión inconstitucional. A mí me gustaría que nos expliques un poco cuáles son los procesos legales que plantean ustedes ante esta decisión de la máxima instancia en materia electoral, ¿verdad? De hecho que formamos un equipo jurídico, que es el que llevamos adelante todo esto, entonces deberíamos de analizar dentro de ese equipo, pero así a prima facie es claro acá que es una aberración esto. Ellos intentan justificar de una manera extrapetita, porque finalmente la ANR lo que ha demandado en base al 291 del Código Electoral, que habla de propaganda prohibida, hace lugar a esa demanda, pero sin embargo se van más allá los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y mencionan de que Fernando Lugo supuestamente estaría inhabilitado para pugnar por las elecciones de 2018. A ver si te casé la onda, a ver si te casé la onda, extrapetita. ¿Eso es inconstitucional? Pero por supuesto. Esa es la vía entonces. Esa es el argumento. Claro, planteo. Voy a ir un poco con Deciré más, porque en realidad... Con Deciré, no te quiero interrumpir, pero Deciré, ¿esto no es una trampa del propio Tribunal de Justicia Electoral para forzarle a Fernando Lugo a votar por la enmienda? Y puede ser, en primer lugar. Ahora, para mí, en este momento, el Frente Guasú está aliado con el cartismo. Lo siento mucho, pero yo creo eso. Y realmente, es ya otra vez una cuestión así, que van a ir a la corte. Al final estamos en lo mismo. Y todos sabemos que la corte, por lo menos la gran mayoría de los miembros de la corte, responden al presidente Cartes. Así que, a mí, sinceramente, pueden apelar, pueden hacer. Obviamente están en su derecho, pero terminamos en lo mismo, ¿verdad? Terminamos ya otra vez con que la corte va a hacer esto o aquello. Y para mí, la corte sí que está dominada por el cartismo. Yo no creo que haya ninguna duda de eso. Incluso, lamento, y lo digo sinceramente, lo de la doctora Miriam Peña, a quien yo le aprecio mucho. Y, pues, mi voto así diciendo, bueno, acá viene... Yo creo que viene por ahí, ¿eh? Que, al final, la corte es la que va a interpretar todo, ¿verdad? O sea, va a habilitar o no. Y ahí y acá ya están los doctores que van a poder decidir mejor. Para mí, es una cuestión de castellano básico lo que pasa con la Constitución. Y él, en ningún caso, y no puede ser reelecto. Claro, o sea, que le voy a... Brevemente, brevemente, acá sobre el punto de la senadora. Yo creo que, con el respeto que se merece la senadora, en primer lugar por ser mujer, y en segundo lugar por una autoridad del Poder Legislativo, mi humilde interpretación de quienes están aliados con el cartismo y con el oficialismo, en base a la presentación realizada en el mes de agosto del 2016, la cual fue rubricada, firmada por la distinguida senadora, en la exposición de motivos, en la cual le hablaba una maravilla de la enmienda, que esa era la vía, que es la más democrática. Entonces, acá no estamos hablando de especulaciones, como realiza... Y también por Lugo, ¿verdad? Como realiza... Y también por Lugo. Fernando Lugo no firmó esto, senadora. O sea, que... Existen doce firmas, una ella es la de usted. Claro. Entonces, mi interpretación es que quienes están aliados con el cartismo, en forma fehaciente y demostrado acá en un documento, son ustedes y no precisamente Fernando Lugo. Entonces, quien esté libre de pecado, quien esté libre de pecado... Fernando Lugo es un tonto... Senadora, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por favor, Marcos. No, por favor. O sea, Fernando Lugo... Es su firma o no es su firma la que está acá diciendo que es una maravilla y la enmienda es la vía. Y todos sabemos por qué ocurrió eso. No, no, no. Yo no sé. Yo creo en la veracidad y en la transparencia a la representante... Una representante que se tinda de demócrata y defensora de la Constitución... O sea, que vos no me vas a escuchar, ¿verdad? No, le estoy escuchando, senador. No, pero le pregunto. Es su firma y acaba una maravilla y dice que es la vía de la enmienda. Pero y claro que es mi firma. Entonces, ¿quiénes son los aliados finalmente del cartismo? ¿Quiénes son los aliados del cartismo? No somos nosotros, senadora. Ahora, pero sobre el punto... Es imposible, ¿verdad? Es imposible hablar con este señor. No, creo que este tema fue planteado por el cartismo, en definitiva, diciendo que ustedes fueron los primeros que empezaron a violar la Constitución. Y yo creo que hay que sentar también, digamos, un contexto. O sea, hay que citar un contexto. Esta fue una estrategia política para poder dejarle sin la oportunidad al cartismo a presentar en la enmienda. Porque ustedes presentaron el texto para rechazarlo. ¿Es así o no? Claro que es así. Y aparte, uno pues tiene que ver el contexto. Cuando esto, el cartismo, ya estaba jodiendo con este tema en cámaras de diputados. Recordemos que estábamos en agosto, el 25 de agosto. Y nosotros, cuando eso, ¿qué evaluamos? No era el tema de dejarle a Cártez fuera. Y por eso nos acompañó Lugo. Porque acá Marcos dice, por esto, por aquello. Pero Lugo votó eso. Lugo votó con nosotros y es muy obvio. Salvo que Lugo ya esté engañado. Pero es mentira porque esto fue discutido en dos o tres reuniones con la presencia de Fernando Lugo, donde nosotros decidimos hacer esto. Ahora, ¿por qué se decidió hacer esto, que es la parte importante? Porque creíamos que así iban a entrar en razón. Y no íbamos a llegar a donde estamos ahora. Con un ambiente crispado, donde le estamos perjudicando al resto del país. A nivel internacional, admitido por el propio ministro, y basta mirar los bonos. ¿Verdad? ¿Cómo? Así. ¿Y cuándo también cayeron los bonos? En julio, cuando el presidente empezó con esta aventura. Porque acá nosotros podemos entendernos si es un ya que sigue esto. Pero a nivel internacional están viendo una inestabilidad política. No es por casualidad. Justo en julio empiezan así los bonos. Y justo ahora, antes del efecto Trump. Entonces nosotros dijimos que se dedique el presidente, aunque sea un día, a gobernar para todos. Porque yo todavía no pillé un solo día que el presidente se haya dedicado a gobernar para todos.